Con la participación de 18 jóvenes fue instalada en el Valle del Cauca la plataforma departamental de juventudes, una herramienta que servirá para generar espacios dinámicos y participativos con los que se pretende fomentar la interacción entre las juventudes. Estamos apostándole al Sistema Nacional de Juventud, todo esto se hizo en la zona centro, sur, norte de todo el departamento y por supuesto de los dos distritos. Son líderes que le están apostando, como decían ellos, al cambio y motor del presente y futuro, así que muy contentos por eso. Esta plataforma departamental permite a los jóvenes participar en el diseño y desarrollo de agendas municipales, distritales, departamentales y nacionales de juventud. Ser interlocutores válidos ante la administración y las entidades públicas del orden nacional y territorial y ante las organizaciones privadas en los temas concernientes a juventud. Tener una visión joven, tener un enfoque juvenil dentro de las normas que se producen dentro de los territorios, dentro de las normas nacionales, dentro de los planes de desarrollo, dentro de las políticas públicas es fundamental. Por ejemplo, de las nuevas tecnologías en el marco, por ejemplo, de las necesidades diarias de la ciudadanía juvenil. Desde la administración departamental se buscará apoyar a los 18 jóvenes que conforman la plataforma para que las políticas públicas de juventud se actualicen bajo un enfoque joven que proyecte las necesidades de esta población conforme a la ley.